No, no, él llega en el 98 a jefe de la FSB, que es como se llamó la KGB después de la caída de la Unión Soviética, y desde ese puesto, digamos, llega en dos años, en menos de un año, en menos de dos años, a... O sea, que Putin lo que tiene, digamos, por llegar adentro, llega con el respeto también de todas las fuerzas armadas, digamos, no es una persona ajena a todo esto. Él llega con un discurso que es recuperar el Estado ruso. Y cuando uno recupera el Estado ruso, obviamente recupera una cuestión clave del Estado ruso, que es su poder militar y su poder de seguridad. Digamos, las estructuras de inteligencia, de seguridad y de fuerzas armadas, ven en Putin a una persona de ellos. Y de hecho, él llenó el Estado ruso, digamos, de estos funcionarios. Él sacó hombres de las fuerzas armadas, de seguridad, de inteligencia, y los puso en lugares claves. Entonces, gobernadores, alcaldes, diputados, ministros, secretarios, digamos, hizo un proceso donde les dio responsabilidad directa sobre el Estado. Ahora, muchos lo acusan, y el Estado se lo acusa de no ser una persona democrática. Más allá de las cuestiones de que hay elecciones, y la gana, dice que después de su comportamiento no es democrático. ¿Es tan así o es una visión occidental de una Rusia que no tiene las mismas, digamos, estructuras que la visión occidental norteamericana? No, es parte de los juegos de poder de esmerilar al rival, digamos. A veces el tipo de... Arabia Saudita tampoco es democrática y no interesa que no sea democrática. Claro. Digamos, el tipo de régimen preocupa cuando... Cuando eres enemigo o te puede... Es lógico, Rusia hace lo mismo, y todos los países esmerilan al rival o al enemigo, pasándole ciertas facturas. Una, la más popular de los últimos 30 años, es no respetar los derechos humanos, no es democrático. Pero es un doble estándar, digamos, ¿no? A ver, en el caso americano hay una linda frase de Zoyenitzin. Zoyenitzin, bueno, sabrán, el premio Nobel, un disidente histórico de la Unión Soviética, que cuando se pudo escapar de la Unión Soviética se fue a Occidente y no le gustó lo que vio, porque el tipo era un hombre muy tradicionalista ruso y se fue, ¿no? De Estados Unidos, digamos. No me gusta ni el comunismo ni me gusta el capitalismo, digo, es un hombre muy particular. Yo soy ruso. Yo soy ruso, digamos, ruso histórico, no, doftoyevsky, digamos, ¿no? Tolstoy. Y fue un hombre que apoyó mucho a Putin en los últimos años hasta que murió. Y un día hablando con Putin, Zoyenitzin le dice, Putin le saca el tema de las críticas que recibía de Occidente y de las grandes potencias occidentales. Y Zoyenitzin lo mira y le dice, a las grandes potencias no le gusta ver regresar grandes potencias. ¿No? Entonces, esta idea de que, bueno, muchas de las cosas que se le critica a Putin, puede haber gente, digamos, de buena voluntad, idealista, gente que no está ligada al pensamiento de poder, que vea, estás así, estas fallas. Pero el 90% de las críticas es esmerilar a una persona que con sus formas muy rusas, digamos, ha hecho regresar a Rusia a una posición expectante. Y que tiene ganas también de más y que quiere ir por un poco más. Y que va a tener más porque Rusia es un gran productor de petróleo, es un gran productor de gas, y vos lo sabés, todo indica que esa gran fuente de recursos va a volver a precios interesantes en el mediano plazo. Por lo tanto, esta crisis que nos decía Patricia, que es real, en gran medida está ligada por el derrumbe de una de las principales commodities que exportaba Rusia en todos estos años, y que creo que va a tener otra vez mucho valor, que es el petróleo, el gas, y además es uno de los pocos países que tiene una tecnología avanzada, por ejemplo, en tema espacial, industria militar, calidad... Bueno, sigue teniendo, digamos, la parte nuclear. Buenas universidades. Digo, ¿cuántos países tienen una elite como la que acababa de describir Patricia, ¿no? Un chico que de entre 10 entra a una universidad y después de ese 10 es seleccionado por la KGB. Digo, es un país con... Pero es un país con una historia también de culturales, digo, estuvimos nombrando, Dostoyete, Tolto y todos los grandes músicos, científicos, digo. No deja de tener vulnerabilidades, el problema demográfico está, el problema de la vulnerabilidad de depender mucho de los commodities está, el problema de... ¿Las relaciones con sus vecinos siguen siendo complicadas? ¿Con Georgia, con Bielorrusia? El problema de sus vecinos en gran medida, en muchos casos, viene porque Rusia ha decidido recuperar influencias sobre territorios que habían, digamos, ganado autonomía o que Estados Unidos... Digo, a ver, que Georgia sea aliado de Estados Unidos es como que, a ver, como que Belice fuera aliado de Rusia. Digamos, a Estados Unidos no le gustaría, digamos, ¿no? No, evidentemente. Bueno, entonces, lo que está haciendo Rusia es apretando política, económicamente y en algunos casos militarmente, sobre una periferia que quedó vacía, y como los vacíos se llenan en la física y en la política internacional, esos vacíos fueron empezados a ser llenados por otros países. Bueno, lo que se está sucediendo ahora son estas fricciones. Claro. Bueno, justamente, parte de las políticas de Putin es lo que vamos a ver en el siguiente informe.